¡Adiós! Que me pongan una tabla pa' que se oiga más bonito Cuando taconeo mis botas bailando así guapandito Y si traigo algunos pieles, taconeando me las quito Que me pongan una tabla pa' que se oiga más bonito Taconeando, 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 taconeando Taconeando, 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 taconeando Qué bonito es ese baile, taconeando le se llama Y para toda la raza que tiene gusto alegrar Taconeando le bonito, pero se me quede a la tarde Qué bonito es ese baile, taconeando le se llama Taconeando, 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 taconeando Taconeando, 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 taconeando Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya.